Hola, hola He empezado para la música con la Número 2 de Estadulito de la música Estadulito es para Francisco Pinera Allá está Camila Pinera allá de Sobranquistito de la música Estadulito 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 de la música A veces yo te siento y a veces yo no me siento A veces yo no me siento y me meto más adentro Algo que yo me respiro y que se te quede junto Debo más adentro y hoy me pongo en el bosque Bueno, vamos a ir para el más grande Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video